¡Hola almas queridas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? No sé si me ven, si me escuchan bien. A otro encuentro más de estos jueves maravillosos y gloriosos de los registros akashicos en nuestra vida. ¡Genial! A ver si me van viendo bien, ¿sí? ¿Me van confirmando? ¡Ay, esas almas tan lindas que se van uniendo! ¡No, bienvenidas, bienvenidos! Gracias por estar, por este encuentro juntos y juntas una vez más. Otro jueves para compartir. ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Hola almas queridas! ¿Cómo les va? Bueno, se ve que me escuchan bien, ¿no? Así que vamos bien. Eso es lo importante. Que se vayan uniendo más almitas. Que hoy vamos a hablar de esta vida que tenemos, esta experiencia que a veces no la entendemos. ¿Cómo es posible que hayamos elegido las experiencias que tenemos? ¿Cómo es nuestra vida de esta manera? Que no la comprendemos. ¡Hola almas queridas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todas y todos por ahí que me van contando dónde están en la playita! ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Disfruten. ¡Hola almitas bellas! ¿Cómo les va? ¡Ay, qué lindas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué rápido pasa el tiempo, eh! Parece que fue ayer el jueves de la semana pasada y ya estamos otra vez en reencuentro. ¡Qué glorioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos todos reuniéndonos de nuevo. ¡Qué lindo poder estar en un directo! ¡Qué lindo! Me alegro que lo puedas escuchar. ¡Ay, desde Alicante, desde Argentina, desde Uruguay, desde todas partes están de Estados Unidos! ¡Qué lindo! Bueno, me alegro mucho que se estén uniendo, que estén llegando más almas. ¡Que seamos más! ¡Guau! Yo quiero hablar acerca de ese dolor México. ¡Qué lindo México también! Que sentimos a veces cuando no estamos en el camino de nuestra alma. Que parece increíble, ¿no? Uno a veces dice, ¿cómo es que me perdí? ¿Qué parte de la historia de mi vida me perdí que me pasó todo esto? ¿Me sigue pasando? Y yo que pensé que ya era el final, que venía todo lo mejor. Y de repente no veo la luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad que yo siempre digo, ¿no? Que una vez que uno empieza a alinearse entre su mente, su cuerpo, su alma, sus emociones, su alimentación, realmente empiezan a llegar los milagros. Empieza a llegar todo lo que tiene que ser esas situaciones maravillosas que a veces se convierten en magia pura todo el tiempo, todos los días. O que uno que no lo puede explicar en palabras humanas dice, mira, me pasan milagros. No sé cómo explicártelo, pero son como milagros, ¿no? A veces es imposible explicar. Hay que vivirlo para entenderlo. Y una de las primeras señales que tenemos cuando no estamos alineados con nuestra alma, con lo que vinimos a hacer, es realmente seguir experimentando situaciones de dolor. Puede ser un dolor que se manifiesta de manera física, un dolor emocional, una carencia, situaciones que se repiten todo el tiempo, vivencias que parece que tienen un bucle sin fin y que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué se siguen repitiendo? Y bueno, suele ser porque realmente no estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Y claro, ¿qué pasa? Hay que enderezarse, hay que volver al eje, hay que volver a hacer el trabajo que nos llevó a identificar esa situación o ese camino que teníamos que tomar. Nosotros en la Escuela de la Alquimia del Ser, lo saben los alumnos y las almitas que van llegando, hacemos una tarea todos los días. Esto no se acaba. No es que llegamos a nuestros registros, sabemos toda la historia de nuestra alma y se acaba. No. Para poder estar en eje, uno tiene que estar alineado entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice, las emociones que tiene hacia uno, hacia los demás. Y es muy importante también la alimentación. Porque una vez que uno se alinea y se va recomponiendo y se va poniendo en eje consigo mismo, es cuando realmente empiezan a llegar, lo que yo digo, los regalos. Esos regalos maravillosos que vienen de parte de tus guías, de tu propia alma, de este transitar maravilloso. Porque realmente si nos organizamos y entendemos cómo es esta experiencia que venimos a vivir, la vida puede ser muy bonita. Realmente puede serlo. Y las experiencias muy enriquecedoras. Porque si no tenemos experiencias, no avanzamos. No sabemos en qué dirección tenemos que ir. Y en cambio, si nosotros estamos experimentando, significa que todavía hay cosas que ajustar, cosas que aprender, cosas que reorganizar. Cuando uno empieza a oír realmente su propia voz desde adentro de uno mismo, es cuando realmente todo funciona. Tenemos que desconectarnos del mundo exterior, desconectarnos de las situaciones, de las personas, de eso que nos tiene retenidos y que no nos deja avanzar, para ir hacia adentro nuestro y escucharnos. Y tomarnos tiempo de verdad para escucharnos. No hace falta hacer un viaje especial, hacer una meditación especial en un lugar especial con una persona especial. No. Solamente se trata de ir hacia adentro de uno y escuchar tu propia voz. Escuchar tu propia información que te va llegando a través de situaciones, de experiencias, de señales, de personas. Y es súper bonito porque cuando uno empieza a escucharse a uno mismo y apaga el ruido exterior y todo lo que lo distrae, realmente llega la sabiduría, llega la magia, llega el conocimiento, llega esa parte como de esto sí que lo recuerdo, esto sí que lo sabía, esto me es familiar. Wow, era fácil. Y yo lo estaba haciendo un poco más complejo, más difícil, porque me estaba yendo para el otro lado, para el lado del camino del ego, de no entender, de ponerle mente, de juzgar, de intentar sentirme uno más con el resto de las almas que siempre se están quejando para no ser diferente, porque parece que si digo que estoy bien y que me va bien el camino de mi alma, no me van a entender y mejor tengo que pasar desapercibida o desapercibido. Y eso no es así. Hay un momento de la vida en el que les va a tocar tomar una decisión. Así de claro se los digo. Acá no se salva nadie. Te va a tocar elegir el camino de tu alma, la voz de tu alma, que es una voz que no va a poder oír otra persona más que vos misma, vos mismo, o el otro camino que ya venías haciendo, que ya conoces cómo va a ser, que ya has experimentado, que ya sabes hacia dónde te lleva y cómo lo estás sintiendo e integrando adentro tuyo. Y hasta qué punto te es válido para poder continuar con lo que viniste a hacer. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, porque no podemos ayudar a los demás si primero no nos ayudamos a nosotros, si no nos concentramos en conocernos, en restaurarnos nuestros trocitos internos, en comprenderlos, integrarlos, masticarlos, entender por qué hicimos lo que hicimos a lo largo de nuestra vida. No importa si le ponemos el título de bueno o no tan bueno, o bonito o menos bonito. Es algo que tuviste que hacer para que ese cuerpito, este cuerpito que es tu envase, el vehículo que usa tu alma en esta vida para poder experimentar, utilizó para vivir esas experiencias, para poder hacer esas acciones, para poder hacer esos aprendizajes. Porque nosotros no podemos aprender por otros ni tampoco otros por nosotros. Eso es algo que siempre tenemos que entender y poder respetar el camino de los que están al lado nuestro, de los seres que amamos. Porque ahí está la magia. Cuando uno es capaz de desear lo mismo que recibe hacia los demás y entender sus tiempos, su propio aprendizaje, su propio camino al mico, es el momento en el que empezamos a poder trascender como humanos de luz y poder convertirnos en esos faroles que somos y que para eso estamos en este punto y en este despertar. Porque el despertar no es que te levantas una mañana y lo sabes todo. El despertar es un camino. Es un camino de tu alma y no solo en esta vida y en esta encarnación. Es el camino de tu alma durante todas sus existencias hasta llegar hoy donde estamos. A que hoy estés acá escuchándome o que mañana vayas y veas a una persona que te da un mensaje o que recibas un cartel luminoso y que te esté diciendo una palabra que a vos te va a hacer moverte el cuerpo entero, te va a hacer vibrar, te va a hacer estallar de emoción sin comprender lo que significa o incluso te puede provocar una emoción tan fuerte que tu cuerpo se pone a llorar. Y no porque estés triste, porque realmente sentís ese clic adentro tuyo que hace que todo tenga sentido, hace que todo valga la pena, hace que todo sea como tiene que ser y que vaya en la dirección que tiene que ir. Porque muchas veces estamos tan entretenidos esperando que nos den la información desde afuera y entonces no nos escuchamos a nosotros. Queremos escuchar a los demás pero no somos capaces de oírnos a nosotros. Eso no es normal. Nadie puede estar todo el día escuchando a los demás y no hacer su camino. Se entiende que venimos a experimentar, a vivir nuestra propia experiencia y a poder convivir con todos esos maestros que van al lado nuestro, a la par o que se van cruzando con nosotros y que vienen aquí a darnos su enseñanza, ese aprendizaje, ese momento que nos pueden regalar, tanto sea de felicidad o de dolor. Cuando hay una situación de dolor en tu vida, es una clara señal de que esa no es la dirección. Y recuerden, venimos a ser felices. Grábense esto en la cabeza. No importa en qué situación de tu vida te encuentres o alguien cuando se queda embarazada o embarazado, pero siempre es una buena noticia, un nacimiento, una nueva vida, un nuevo ser. Nosotros venimos aquí a ser felices, a que podamos experimentar y tras todo el dolor que hayamos vivido, que hayamos provocado a otras almas o que nos hayan hecho a nosotros, podamos trascender ese dolor, conectarnos con nuestro propio interior, perdonar a los de afuera y perdonarnos a nosotros y desde el amor abrazarlos y abrazarnos a nosotros. Entonces, cuando entendés que las experiencias están para que aprendamos, a mí me pasa. Ustedes piensan que yo no tengo cosas o situaciones diarias a las que tengo que sobreponerme y seguir reaprendiendo. Claro, porque el despertar es todo el tiempo. No es que te despiertas una mañana y ya sales y entiendes y recuerdas todo. No, tienes que transitar, tienes que darle tiempo a tu alma, a tu cuerpo, a este vehículo que nos está ayudando a poder hacer esta experiencia, que se puede integrar a esa energía de sanación, a conectar con sus registros, con sus guías, con sus recuerdos, con sus memorias, con su dolor, para que cuando vos lo puedas hacer, tu ejemplo puede iluminar a otras almas y las pueda acompañar y ayudar. Nosotros no tenemos que cambiar la vida de nadie. Nosotros tenemos que ser nuestras propias mejores versiones para que desde nuestra luz y desde nuestro potencial podamos ayudar a los demás. A mí me encantaría que me escriban y me cuenten y si quieren yo les puedo decir lo que pienso o si tengo algún mensajito para ustedes de qué situaciones de dolor están experimentando ahora y de las cuales no pueden entender o no pueden salir de ese bucle. ¿Por qué tienen la sensación de que parece que no han avanzado, que avanzan 10 pasos y retroceden 100? Porque tal vez no es así. Tal vez estás avanzando más de lo que crees o de lo que te cuesta integrar en tu mente porque el alma es tan sabia que el alma sabe por qué camino llevarnos. Cuando uno le entrega a su alma la mochila de esta experiencia le dice listo, toma, te doy mi vida porque vos sos lo más importante que tengo, sos mi gran tesoro. Por favor, guíame los pasos, hacia dónde voy, cómo tengo que hacer, con quiénes tengo que estar, cuál es el camino. El alma y tus guías en equipo trabajan para ayudarte a que puedas vivir esa experiencia de felicidad que venís a vivir. Y cómo somos felices no es desde afuera hacia adentro, somos felices de adentro hacia afuera cuando podemos sobreponernos a nuestras propias limitaciones, experiencias, a poder integrarlas, a reconocernos como esos seres maravillosos, co-creadores que somos. Somos hijos de un creador, por lo tanto somos co-creadores. No importa en qué nivel de vida estés, cuántas vidas hayas vivido, experimentado, si uno tuvieron unas vidas más que vos o menos, eso no importa porque cada alma tiene que vivir su propio recorrido, su propio camino. A veces puedes estar al lado de almas muy sabias que van a hacerte muy fácil tu camino, van a ser tus grandes maestros y por otro lado puede que seas tú una gran maestra, un gran maestro para otras personas, para otras almas. Vale, vale, a veces cuando uno tiene, cuando no, me están preguntando aquí una almita que me dice que no puede sanar su problema de salud, que no sé qué tiene pero la comida no le cae bien, lo que tenés es, tenés que pensar si en la alimentación que estás haciendo es la alimentación adecuada para tu despertar porque cuando empezamos a despertar empezamos a soltar, empezamos a deshacernos de equipaje y entre esas cosas alimentos o cosas tóxicas que nos metíamos en nuestro cuerpo que no eran saludables, que no nos hacían subir nuestra energía, nuestra vibración y muchas veces en el cuerpo físico se tiene que ir integrando también ese despertar y esa parte espiritual nuestra que se tiene que integrar para que en conjunto podamos hacer más ligero este camino, al pasar de ser un humano tan denso a ser un humano más de silicio, más conectado con la naturaleza, con el sol, a poder absorber la energía del sol y realmente alimentarte, a tener menos necesidad de comer, de alimentos como estábamos acostumbrados porque parece que si no comíamos 500 platos y una ración enorme no nos estábamos alimentando y es todo lo contrario, tu cuerpo se tiene que ir adaptando a ese cambio tuyo de tu alma que es desde adentro hacia afuera y lo tenés que oír, si tu cuerpo te dice que no necesita tantos alimentos o que ciertos alimentos no le hacen bien, soltar, soltar, tus alimentos son tu gran medicina y ellos siempre te van a marcar el camino que es mejor para tu cuerpo, a veces a mí me ha pasado también que yo de pequeña me alimentaba de una manera y después de adulta de otra y pasé procesos que eran imposibles de explicar porque médicamente no tenía nada pero yo empecé a escuchar mi cuerpo y empecé a entender que había cosas que no me hacían ya tan bien porque algo en mí había cambiado, había empezado a resonar, a sentir esa vibración, esa energía, esa frecuencia, por eso siempre digo estamos en un nivel que somos amor y somos luz y siempre tenemos que saber en qué nivel de amor estamos, es fácil amar a los que tenemos cerca, la cuestión es a los que nos hacen las cosas un poquito más complejas y nos hacen trabajar más pero no pasa nada porque son tus grandes maestros y ellos te van a enseñar, entonces intenta ver qué alimentos son los que te están haciendo mal o te están poniendo incómoda para que puedas identificarlo e ir apartándolos, pero va a quitarlos un mes de tu alimentación, de tu menú diario y de a poquito ir soltando cosas, el azúcar, la sal, la proteína animal, la lactosa, los derivados de la lactosa, todas esas cosas que a veces uno come porque está acostumbrado a comerlo porque abre un paquete y es más fácil ponerlo y cocinarlo y eso no te está haciendo bien evidentemente, cuanto menos comemos yo les puedo asegurar que mejor estamos, tenemos más energía, más conexión divina, estamos más abiertos, somos más puros en el canal y realmente te facilita la tarea y ya les digo, el nuevo humano no come tanto, se autosana y lee sus registros acallicos, así que vayan tomando nota, vale, vale, bueno, mira, aquí me encanta porque una de las almitas me dice que a ella le pasa que no puede avanzar en sanar la relación con su mamá, que le da pena pero que no logra volver a sentir el amor de niña, qué lindo lo que decís, porque yo creo que muchas almas han pasado por ese lugar, mira, te voy a decir una cosa, vas a perdonar a tu mamá de lo que tengas que perdonarle según tu mente, cuando entiendas que tu mamá hizo un plan magistral y glorioso como madre tuya para ser tu mejor maestra, cuando la puedas mirar a los ojos sin juzgarla, conectar con su alma y decirle gracias, gracias por ocupar ese lugar, gracias por hacerme las cosas difíciles, gracias por hacerme trabajar en mi evolución, porque no se crean que es fácil a veces en una encarnación tomar los roles que no son los mejores para uno o los que uno cree que deberían ser diferentes y que están ahí como haciendo una espina en tu corazón, esos roles el día que puedes perdonarles, que puedes mirar a través de sus ojos su alma, poder abrazarla junto a tu alma y sentir que son uno, no importa el lugar que ocupe, la edad que tenga, el sexo que tenga, qué punto es contigo, si es familia, si es amigo, si es alguien que te hizo mucho daño, el día que puedas de verdad abrazar a esa otra alma que tiene solo un envase, esto no es lo importante, olvídate y hasta el título que ocupa en tu vida como relación y digas, guau, cuánto te agradezco por haber hecho lo que hiciste, por haber aceptado esa parte del plan y por haberme puesto las cosas incómodas para que yo pueda crecer y evolucionar, para que me hagas hoy ser mi mejor versión de este trabajo y encima te nazca desde el corazón abrazarla y besarla, este es un ofrete a esa persona, ese es el día que tu alma hizo un gran, un gran logro y subió muchos escalones, acuérdense que la vida son pasitos, que nosotros para poder nacer necesitamos nueve meses en la panza de nuestra mamá, o sea, imagínense, un bebé no sale del hospital más que en brazos de la madre o del padre, no es que sale caminando y esto es igual, nosotros como almas vamos así, poquito a poquito en nuestro lugar pasito a pasito, entonces, atención con eso, por favor, tienen que ir de a poquito, ir pasito a paso e ir trabajando esas cositas que son las espinas, esos dolores que tienen y ver qué enseñanza hay detrás y muchas veces que aquí estoy viendo que una mami me dice que su hijo sufre del estómago y retención de heces que debería sanar en él, mirarle la alimentación por supuesto que es importante, también el tema del gluten, la lactose de los derivados y fíjate qué cosas él no está digiriendo y qué cosas no puede eliminar de su vida, si hay algo ahí trabado en su infancia o en alguna relación con algún familiar cercano que le pueda estar bloqueando y que no le pueda estar haciendo bien, que por eso lo está reteniendo, pueden ser también miedos. Sí, es verdad, sentís si debes comer o no diferentes alimentos, exacto, uno cuando empieza este camino empezás a soltar cosas, hábitos, personas, situaciones, hasta parece que no te gusta lo que antes te gustaba o lo que creías que te hacía feliz y que parecía no sé, un gran regalo, bueno, es así, va a ir ocurriendo, les digo, les puede pasar que se tengan que mudar de lugares, cambiar de relaciones, de trabajo, no sé, de todo, pero tienen que abrazar esas experiencias porque ustedes se las pidieron, no es que alguien vino y te las dejó, cuando entendemos que somos los responsables de nuestra vida, que todo lo que nos pasa, lo más lindo y lo no tan lindo es nuestra elección antes de bajar, ahí cambia todo, es glorioso y da mucha paz y además empezás a sentir confianza y les voy a decir una cosa, ni a tu alma ni a tus guías les gusta que no tengas confianza en ellos y en ti misma o en ti mismo porque estamos acostumbrados a darle todo el poder a lo de afuera, estamos acostumbrados a que una medicina mágica nos va a salvar, a ir a un lugar que va a ocurrir un milagro, pero el milagro está dentro nuestro porque si se dan cuenta mientras estamos respirando al final estamos vivos y de alguna manera seguimos aquí haciendo nuestra experiencia y eso es un milagro estar cada día despierto pudiendo mejorar, pudiendo hacer lo que vinimos a hacer. Si llegan hasta este punto, si están conectando con esta información y están resonando, están claramente preparadas y preparados para el paso siguiente, pero para poder dar ese paso hay que tener compromiso, disciplina, constancia, de nada sirve que uno venga y te dé la información, te den un libro que vos lo lees y así como lo terminás de leer lo guardás en la estantería y seguís tu vida. No. Hay que agarrar el libro, hay que escribir tus propias hojas de esta historia de tu vida en esta encarnación, ser responsable de los caminos, las elecciones que estás haciendo y siempre trabajar para el mayor bien tuyo y de toda la humanidad, ponerte siempre en el lugar de la otra alma. De verdad, hay que conectar, hay que entender que somos energía, la energía no es buena ni es mala, la energía ocupa un cuerpo, un envase para experimentar, pero también tiene una frecuencia que es de luz y de amor, apóyense en eso que son, que es como el verdadero alimento, la verdadera movilización que tienen adentro de ustedes y sean ese portal, ese puente de unión con esta nueva humanidad que estamos creando entre todos y entre todas. Mis dolores de artritis van cambiando por temporadas. En los últimos tiempos es en las extremidades superiores. Vale, te puede ir cambiando porque te está reflejando qué partes del cuerpo son las que tenés que trabajar. Si de repente son las rodillas, los tobillos, es porque no querés ir en ciertas direcciones y si te está tocando en extremidades superiores puede ser que son cosas que estás cargando y siempre, siempre, siempre la artritis está relacionada con las emociones, con los miedos, el no soltar y sobre todo yo creo que la artritis está súper relacionada al terror que le tenemos como humanos a la palabra muerte, nuestra o de otros seres que queremos y cuando entendemos que nunca nacemos nunca morimos que es el viaje de tu alma se te empiezan a desbloquear esas zonas de tu cuerpo y empiezas a relajarte y hasta poder movilizarte mejor y sentís menos incomodidad. Importante la alimentación para los que tengan artritis, no gluten, no lactosa, por favor, es súper importante la alimentación, es eso, es el 50% y el 50% para mí son las emociones y el miedo, el pavor, ese pánico que tenés a algo que seguramente está relacionado con la supervivencia que puede ser material, emocional o también de relaciones o de salud o de la muerte propia tuya o de tus seres queridos, eso, ahí hay que ahondar y lo vas a recibir al mensaje, te lo van a dar. Bueno, estoy en este momento cambio de trabajo, entre más empiezo a despertar más pruebas y me agobia la desconfianza en mí, puede ser claro que sí, es una prueba de fuego esa que te has puesto, ¿vale? Joha Trivio, encantada almita querida, esto que te está pasando es súper normal, cuando comenzamos a despertar parece que se nos vuelve todo como un escenario móvil, como que el suelo hasta se mueve, parece que se unen distintas realidades, cosas que antes te daban seguridad, te mantenían alerta de una manera como más estable, más seguro, más confiado, te empezás a desorganizar, a desorientar, a desajustar físicamente, tenés muchos procesos físicos también porque empezás a cambiar tu alimentación, tu vibración, tu frecuencia, empezás a vivir conexiones con todo lo que es esta energía maravillosa que somos y de verdad que cambia todo, porque si vos en este momento te convertís en tu mejor amiga, en tu mejor aliada y confías en vos, el cambio lo vas a vivir y lo vas a ver, hay que confiar en uno, hay que seguir la voz de tu alma y de verdad cuando tomes una decisión nunca más la tomes desde la mente, desde el ego, desde el juicio, desde el miedo, tomalo desde tu corazón, te tiene que dar paz, tenés que respirar profundo y sentir la respuesta en tu corazón y aunque tu mente ponga el título que esto es una locura, que no es posible, que no puede ser, si tu corazón, tu alma, la voz de tu alma y tus guías te dicen que ese es el camino, hacelo, porque cuando nos entregamos a confiar en nosotros mismos, que es lo primero que tenemos que hacer, no te puedo explicar las bendiciones que te llegan, es maravilloso, es glorioso y es tan fácil que uno dice de verdad, tan fácil era, sí, y por qué no le pasa a todos, porque confiar en uno es muy difícil, nos es más fácil confiar en los demás, que otro nos dé la receta, que otro nos diga lo que nos pasa, que nos dé el remedio, que nos dé el antídoto para este dolor, que nos escriba el libro de nuestra vida, porque es más fácil que esa persona se haga responsable de nuestra vida, pero no es así, cuando hacemos el camino individualmente, nos ponemos las zapatos de nuestra alma, nos abrazamos a ella y entendemos que ella es la gran protagonista de esta historia, de esta vida que tenemos en este templo sagrado que es tu cuerpo, todo cambia, deberíamos entenderlo desde pequeñitos, vale, vale, yo me siento estancada en el miedo, wow, el miedo es el peor programa que tenemos, el miedo y los apegos, yo diría que son los que más hay que trabajar como humanos para desconectar pronto y poder volvernos al eje y poder trabajar en pos de lo que venimos a hacer, a ver, ahí con el tema del miedo yo identificaría qué situaciones te dan miedo, intentar ponerte siempre qué es lo peor que podría ser y te voy a decir que más del 99,999% de todo lo que te da miedo de lo que pensás que te va a ocurrir nunca ocurre, anótatelo, esto forma parte del 99,999% que nunca va a pasar porque estamos programados para el miedo y de verdad nada de lo que te pueda pasar es peor que el miedo, el miedo es tu peor enemigo y no te va a ayudar jamás a evolucionar, entonces tenés que orientarte en tu luz, en tu amor, porque subir tu vibración, eso es re importante, porque si estás vibrando bajo estás vibrando en miedo, en juicios, en el ego y si estás vibrando en amor, en luz, estás en una frecuencia alta, que esa es la frecuencia que tenés que vibrar, atención con eso, que es un buen catalizador saber por dónde vamos, qué se tiene que sanar para conectar con la abundancia, ay mi amor, yo también te amo, gracias, para poder conectar con la abundancia primero tenés que sentirte que somos abundantes, ¿verdad? ¿qué significa sentirte que sos abundante? Como hijos que somos de nuestros padres en este plano, tenemos súper claro que nuestra madre es nuestra madre y nuestro padre es nuestro padre, ¿verdad? Bueno, ahora tenés que saber que todos venimos de un mismo lugar, que somos nosotros co-creadores junto a nuestro creador, que estamos experimentando esta experiencia individual y personal, pero a la vez en conjunto, para poder hacer entre todos juntos este puente de entrelazamiento de la nueva humanidad. Cuando empezás a irte hacia adentro tuyo y empezás a respirar la verdad de tu alma, a empezar a escuchar tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, hacia dónde te van llevando, vas a entender que la abundancia es como un chip, como un juego, ¿verdad? ¿qué significa lo que te estoy diciendo? Que si estás pensando en algo malo, lo vas a terminar atrayendo. Si estás pensando en luz, en amor, vas a empezar a atraer cosas y situaciones de luz y de amor. Es como la moneda, uno tiene que elegir, ¿te quedas con la cara o te quedas con la cruz? A mí siempre me gusta vibrar alto y cuando no estoy vibrando alto porque alguien me viene con una cuestión muy 3D o cosas que me pueden pasar como cualquier otro ser humano en este plano, rápido me pongo en frecuencia y trabajo porque digo, ah, atención, tenés que trabajar todavía eso y así nos pasa a todos. Esto nunca se acaba, nunca se termina. Aquí estamos para experimentar. Entonces, lo que tienen que hacer cuando sientan que no son abundantes, primero recuerden que son merecedores, que somos hijos de nuestro Creador, de esta maravillosa fuente que se puede llamar Dios, Creador, la fuente, sabiduría, el nombre que le quieras poner porque no voy a entrar a hablar de los nombres que le podemos poner a nuestro Creador porque ya entraría en otros planos. Pero sí les digo que te mires y te observes porque sos abundante, porque estás respirando, porque tenés la posibilidad de cambiar tu vida cada uno de los días. Lo que te está ocurriendo es un aprendizaje y no todos venimos a experimentar lo mismo. Para poder ser abundante afuera, hay que ser abundante interiormente, pero no con los demás, con vos. porque la primera carencia está dentro nuestro, en todo lo que nos quitamos, nos desmerecemos, en lo que no nos brindamos y no nos otorgamos, en que tenés que empezar a empoderarte y decir, no, yo gobierno este cuerpo, yo gobierno esta experiencia, yo gobierno esta alma y mi alma vino a disfrutar XXX porque vos lo vas a sentir y vas a dejar de tener miedo, dejar de tener bloqueos y toda esa energía que le das al miedo, a la no abundancia, a la carencia, se la vas a dedicar a cosas que te construyan, pero adentro tuyo, no es afuera, el secreto no es afuera, porque podés tener 10 masters, 50 carreras, haber heredado dinero, sacarte la lotería y al mes estar en bancarrota o al año, eso es un trabajo interno, cuando conectás con la abundancia que somos, nada se te puede quitar y nada podés estar experimentando como carencia, claramente eso es lo que venís a trabajar, tenés una muy buena señal del trabajo que tenés que hacer, hay quienes dicen, ay, no tengo ni idea de lo que me toca trabajar, porque bueno, parece que va todo bien, me quedan a 20% algunas cosas, pero bueno, voy bien, no, hay que saber qué venimos a trabajar, porque eso es donde vamos a evolucionar y a aprender y hay que aprovechar esta oportunidad, porque te preparaste toda tu vida para llegar hasta este lugar, para poder estar escuchando esta conversación, para que algo en vos resuene, para que se te abra tu alma, se expanda y puedas ser ese puentecito, ese brochecito que siempre digo que somos todos, ese eslabón para juntos hacer esta tarea, para que no tenga que hacer lo otro en tu lugar, que vos hagas tu lugar y otros lo que tengan que hacer cada una y cada uno, sí, es una trascendencia cuando uno empieza a entender las cosas de ese modo, Adri, así es, hay que tener esa calma, esa paz, estoy escuchando el audiolibro, voy por el segundo día del primer capítulo, muchas gracias, enhorabuena, bueno, eso es importantísimo, las almas que quieran el libro de oro de Saint Germain, en mi voz, les vuelvo a decir, está puesto todo en el canal de YouTube, no sé cómo se publica, perdónenme con las redes, pero pueden escribirlo, escribirnos por privado, mensaje privado de Instagram, lo van pidiendo o en mi página web natalidadesancou.com y ahí hay un link que dice directo al WhatsApp y ahí te atienden mis hijas que son divinas o Diego, que te pueden ayudar y te pueden contestar y te mandan el libro con todas las marquitas que me dijo el jefe, como le digo yo a Saint Germain. Exacto, es importante, mira, aquí hay alguien que está diciendo algo que me gusta, hay que dejar que todo fluya y muchas veces les va a tocar que van a tener que alejarse de esos personajes, maestros gloriosos que los acompañan en esta encarnación, muy mucho de ellos para poder encontrarse ustedes con ustedes mismos y nunca sintiéndose con culpa, hay que soltar, soltar desde la paz, el desapego no tiene nada que ver solamente con las relaciones, el desapego es el desapego a esas cosas que no nos hacen bien, ya sea situaciones, alimentos, medicina, miedos, carencias, todo eso estamos apegados a esa experiencia, acá en este plano, no quiere decir que estemos así arriba y como estamos acá, es acá este planeta es la escuela y acá es donde venimos a evolucionar para dar el paso siguiente, estamos acá porque lo hemos pedido, hay fila para entrar a este planeta, pónganse las pilas y dejen que lo que tenga que ocurrir ocurra, pero siempre sabiendo que lo eligieron ustedes y que siempre están a tiempo de ser su propia mejor versión, pero para poder hacer ese cambio y quieren que ocurra magistral, van a tener que realmente ponerse los zapatos de sus almas y vivir sus experiencias porque nadie más lo va a poder vivir en el lugar de ustedes, créanme, y ni tampoco ustedes en el lugar de los demás, por más que los quieran mucho, a mí fue lo que más me costó entender el tema del apego, de querer que todo el mundo que amo esté viviendo la magia que yo vivía, la experiencia, la felicidad, o sea, yo les digo, cuando yo tuve esta experiencia que me quería seguir haciendo la distraída, mi vida realmente se volvió una locura, o sea, si estaba mal, se fue peor todavía, patas para arriba, mis pelos todos, yo a veces veo fotos de ese tiempo y digo, realmente no parezco ni yo, o sea, de verdad, digo, por favor, ¿qué pasó ahí? Se me ha ido el alma ya directamente, ya no quería estar en este envase, la pobre estaba desesperada, pero es muy gracioso, pero es así. No hago lecturas de registros akashicos, almitas queridas, pero me escriben y les recomiendo una almita de mi escuela La Alquimia del Ser que les puede hacer la lectura con mucho amor. Se pone todo patas para arriba y hay que tomar, exacto, exacto, reina, hay que tomar ahí nuestro propio responsabilidad porque venimos a aprender, a hacer este camino magistral y tranquilas, tranquilos, sin apuro, porque el alma se pone en los tiempos, se pone en los detonantes, se pone en las alarmas, las personas que tienen que estar ahí al lado nuestro para poder ayudarnos y a seguir evolucionando. Si no puedes tragar tus propios alimentos del menú, incluso los que nos pone el Saint Germain, puede ser que estés ahí haciendo una experiencia de tu ego, ojo con eso, tenés que trabajar realmente de decir, bueno, no quiero porque no me gusta, porque yo pienso que esto me gustaría de esta otra manera o porque me viene a imponer Saint Germain 22 días de autolecturas con estos alimentos si a mí me gustan otras cosas, eso se llama disciplina, eso se llama a volver hacia adentro, a volver a escuchar tu cuerpo, a desconectar, porque cada alimento está puesto con un valor y una interpretación, con un mensaje final para quién, para tus órganos, porque al depurar nuestros órganos depuramos también nuestras emociones, al trabajar y sanar tu alma, sanás tu cuerpo y sanás todo tu entorno, pero esto no se hace de un minuto que me acuesto hoy y mañana me levanto y ya hice todo el trabajo, no, pueden ser 22 días como 44, 66 o un año o incluso una vida entera y hasta el último segundo antes de marcharte ahí por fin entendés el porqué de todo lo que te ocurrió, la mente es la que pone juicios y trabas pero realmente el alma, el alma está experimentando, ni siquiera sabe si es bueno o es malo, nosotros le ponemos el título lindo, bonito, feo, no tan lindo, menos especial, pero el ego es el que claramente te va a decir todo el tiempo que le des satisfacción, va a querer tener protagonismo, va a querer opinar porque viene opinando durante toda tu vida, ¿cómo no lo vas a dejar opinar ahora que escuchas a tu alma? Él también quiere que lo dejes participar, así que de verdad hay que elegir a quién vas a escuchar, a la voz de tu alma o vas a escuchar a tu ego, tu ego ya sabes a dónde te llevó y entonces tenés que sanar todas esas situaciones, todos los aprendizajes que has tenido que hacer, vas a ir de a poquito encontrando tu propio camino, tu propio lugar, en conjunto con la alimentación, ¿sí? Voy a dar formación el 18 de junio, domingo a las 5 de España, sí, creo que sí, si no cualquier cosita le escribes a las chicas, a Silvana que debe estar por aquí, o a Adri o a Reina que están aquí, que las he visto pasar, cualquier preguntita, las chicas te pueden ayudar. Ustedes tienen que entender primero que estamos donde tenemos que estar, que nadie nos ha puesto donde no tenemos que estar, por favor, tomen responsabilidad de sus vidas, de sus almas, ¿vale? Importantísimo, ¿cómo subo mis vibraciones? Es muy fácil, mira, yo primero me levanto todas las mañanas y yo tengo una frase que amo que es yo soy feliz, yo soy feliz y soy plena, porque es así, lo digo desde que soy chica, porque me encanta, de hecho, cuando llegaba a mi casa siempre decía que era la alegría del hogar y la felicidad y que ya había llegado y mi madre se mata de risa porque siempre dice que lo que más extraña de vivir conmigo era eso, ¿no? Así que, ¿cómo las subo a mis vibraciones? Primero, no escuchando cosas que no quiero escuchar. Cuando va a empezar algo del ego o del exterior que no me interesa y que no me va a sumar, me desconecto, tengo la habilidad de ponerme en off, he aprendido eso estos dos últimos años, entonces me pongo a hacer algo que me gusta, por ejemplo, puede ser escuchar música, la melodía de Martina Tomeo, las amo, porque son maravillosas, siempre viene la que tiene que venir, las pongo ahí y las tengo ahí en casa porque siempre están arreglando todo en el hogar porque te ayudan en tus ambientes. Me encanta mucho el sol, uno de mis secretos más potentes es que me alimento del sol, de los fotones del sol, me reenergetizo, o sea, para mí es brutal. Hago como muchas horas de cualquier otra cosa en el sol, para mí en 5 o 10 minutos al sol, pum, ya estoy como de nuevo directo, conectada directo. ¿Qué más hago? Estar con los seres que amo, abrazarlos, escucharlos, mimarlos, conectar con sus almas, oír sus almas, aunque ellos no me estén hablando con la voz, yo escucho sus almas y les trato de ayudar, de guiar. Hago cosas que sé que a otros les va a cambiar la vida, sin decírselos, a mí esas cosas me encantan y subo mis vibraciones de esa manera y siempre elijo ser feliz y me acuerdo que solo es una experiencia, cuando a veces es verdad que digo, uy, menudas experiencias que me he puesto, vaya trabas, pero bueno, uno piensa siempre que todo va a ser fácil, que vas a despertar, que tus guías van a venir acá con vos, que van a hacer el trabajo con vos, que va a ser todo muy fácil y no es así. La tarea es tuya, es personal, es individual, es un compromiso. Cuando yo dije que sí, a mí también me marcaron, mirá que vas a tener que soltar muchas cosas, mirá que van a venir muchos sacrificios a vos y a tu familia, a tu entorno, pero no materiales, esos son fáciles, sacrificios de tiempo, de experimentar junto a ellos, porque yo me he comprometido con la humanidad, me comprometí a hacer este puente, o sea, yo me cuido de una manera que cuando a mí físicamente me pasa algo, digo, no, no puede ser, pero si yo me cuido un montón, ¿por qué estoy viviendo esta experiencia? Claro, porque muchas veces nos toca tener que experimentar eso para volver al eje, ¿a qué? A darnos cuenta que somos los creadores de nuestra vida, de nuestras experiencias, así que bueno, me preguntan, hola, el otro día estaba meditando y tenía a mis niñas de cuatro y dos en la sala solas y vi que ángeles, vale, y pediste que, invocaste a algunos ángeles para que las ayudaran y las cuidaran mientras vos terminabas y ellos estaban ahí, claro, eso es muy normal, lo puedes hacer siempre, siempre pueden invocar a sus ángeles o a los ángeles de los seres queridos para que los cuiden, los protejan y los estén acompañando, eso es muy bueno, les daban luz de paz y cuando salí se había dormido, tal cual lo visualizaste, ¿no? Es que es re lindo, eso es la habilidad que vamos a tener de poder ayudar a los seres que amamos. Voy a escuchar el audiolibro, vale, perfecto, escúchalo, acuérdense que son tres días por cada uno de los capítulos, si un día interrumpen tienen que volver a comenzar todo el proceso y son 96 días de los 32 capítulos que se convierten en 96 días de continuo, ¿vale? Tienen unas tareas que son las cositas que están marcadas en violeta, escribirlas cada uno de esos tres días por capítulo y lo amarillo es trabajarlo e interiorizarlo. ¡Ay, qué linda! Vas por el capítulo 24 y no querés que se termine, ¿no? ¡Ay, es que es tan bonito ese! Sí, ya lo sé. Conforme vas pasando y vas evolucionando en los audiolibros, parece que te están escribiendo y te están hablando y te están diciendo todos los mensajes. Es que es muy bonito ese libro, es maravilloso. A ver, Nati, soñé que me mandabas mensajes, tramité los audífonos y que el sueño éramos hermanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Somos todos uno, siempre, y sin conocernos nos reconocemos y nos reencontramos. Es difícil explicar a los que amamos lo que nos pasa, sí. ahí fue lo que yo hablé el otro día, ahí viene la verdadera libertad, cuando sientas esa libertad de que tenés que interiorizar adentro tuyo y ponerte, por favor, en situación de felicidad y de transmitir tu verdad, de que sos un ser libre y que si vos te aceptás y vos te reconoces con lo que sos y como sos y en lo que venís a experimentar, te prometo que no vas a tener que explicar nada. Tu propio ejemplo va a ser que ellos quieran estar junto a vos, te quieran escuchar más y vayan de a poquito sintiendo los cambios, porque a mí me encanta, yo siempre lo digo en la formación, uno hace los registros por uno, que es lo que todos pensamos, pero en realidad no es por uno, es por toda la humanidad y por tu familia, los que están alrededor tuyo, los que te conocen, los que no te conocen, es una tarea tan bonita y en conjunto que se siente. Así que vas a empezar a ver cosas, como por ejemplo cambios con tu familia, cambios también en tu trabajo, en tus amigos, es impresionante. Sí, las melodías de Martina Tomeo, Martina Tomeo es mi hija que con 17 años aprendió a abrir sus propios registros akashicos y recordó la misión de su alma, fue súper bonito su despertar. Bueno, ella siempre venía conectadísima desde chiquitita, la que estaba más desconectada era la madre, así que bueno, hay ya algunas almitas que están poniendo el mensaje de Martina, si alguien quiere poner el canal, genial, porque estaría lindo que lo oigan, porque ella canaliza frecuencias de alta vibración y se las bajan a ella, le habilitaron un oído para poder oír todas las melodías de las personas, de los lugares, de la naturaleza, de los animalitos, es tan bonito lo que hace que bueno, lo ha cambiado todo, nos ha cambiado todo con su frecuencia. Exacto, hay que saber estar en silencio, totalmente de acuerdo contigo, hay que estar en silencio, hay que acallar ese ego de afuera y el de adentro que siempre está opinando, ¿no? Vale, ¿cómo hacer con las personas de la familia a quienes aprecias pero están en otra frecuencia y no quieren escuchar sus conceptos? ¿Cómo manejarlo? Yo pasé por ese camino y te entiendo esa pregunta. Mira, un día estaba que no podía crearlo, yo decía, ¿cómo puedo hacer para que mi familia viva y entienda lo que les estoy hablando, lo que estoy sintiendo, cómo lo puedo compartir? Y en esa semi-desesperación del ego me di cuenta que yo vamos a ver el amanecer, que a mí me encanta ir a ver el amanecer en la playa, por eso vivo en la playa y digo, vale, yo me voy a ver el amanecer, pero no por eso cuando mi familia está durmiendo y quieren dormir hasta tarde yo voy y los despierto, ¿no? Esto es lo mismo. Entendí que todos tenemos un horario y un tiempo de despertar, ¿para qué? Para hacer lo que más nos gusta, para ir a ver el amanecer, en mi caso es eso y entendí que tengo que respetarlos y cuando yo quité ese peso de mí de querer hacer por los otros lo que no tengo que hacer que no me corresponde porque nosotros no somos salvadores de nadie, no somos nada más importante que el alma de esa persona, ojo con eso, que ese es el ego, el que nos hace creer que tenemos que ir y ayudar a nuestra familia, convencerles, hacer el camino de ellos, no. Sus almas han tenido un tiempo divino de evolución que está donde tiene que estar. No podés hacer la tarea de los demás porque si vos querés ir y pasar por encima no están haciendo su experiencia y eso se penaliza, así que hay que respetar por favor el tiempo individual de cada uno de los seres que amamos y aunque te toque hacerlo con tu propia pareja, con la persona que más cerca tenés o tus hijos o los seres que más amas, ¿sí? Abrazos, gracias de Venezuela, qué lindo. Vale, cuanto más consciente, exacto, cuanto más consciente estén ustedes y más experiencias comiencen a tener y más conexión con sus almas, con sus guías, con las misiones que vayan teniendo, se van a sentir en una situación como de que se les mueve el suelo, como de caos, ¿no? A simple vista desde afuera, pero para poder organizarnos por dentro siempre digo lo mismo, nos tenemos que vaciar, tenemos que limpiar, quitar, hacer espacio para poder volver a meter todo lo limpio, lo lindo, lo bonito, así que no le pongan mente, no le pongan juicio, sientan, es tan fácil como sentir, imagínense, el amor, que todo el día hablamos del amor, el amor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero a mí nadie me dio el amor en algo físico, material, que yo lo agarre y me lo lleve, no, alguien me dice que me ama y yo confío en que me aman, esto es igual, lo mismo es tu alma, tus guías, tus mensajes, puedes decidir, creo, confío, siento, como me llamo Natalia Olivares, o yo me llamo de tal manera y sé que yo soy yo, que no me llamo de otra forma, bueno, esto es exactamente igual, cuando uno conecta con uno mismo empieza a reconocer su propia verdad, su propio camino, entonces, si siguen sintiendo dolor de cualquier tipo, es que no están alineados con su alma, el alma siempre te va a poner pruebas, te va a poner situaciones, te va a poner stops, alarmas, alertas, luces rojas, por favor, a despertar, a reconectar, a darte cuenta que esto no es así, y el alma está ahí para trabajar a nuestro favor, porque lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el camino personal e individual, nadie lo puede hacer por ustedes, ni ustedes por los demás, quita muchos puntos hacer eso, claro, no estamos acostumbrados a sentir, porque estamos acostumbrados a colgar en la pared los títulos que tenemos, a decir lo que hace uno lo que hace el otro, lo que hemos conseguido materialmente, los países que conocemos y los lugares a los que vamos, qué hace nuestro hijo, nuestro marido, nuestra esposa de título, de trabajo, y no es ni siquiera importante porque tal vez no son ni felices, a mí cuando me preguntan, yo me muero de risa porque a veces me preguntan y vos qué haces, soy feliz, y la gente se queda así como, no, pero qué haces, y si tengo que explicarle un alma que está totalmente desconectada, como digo yo, zombie, y la respeto y la amo, pero que no, que todo lo que yo le diga le va a entrar por acá y le va a salir por acá, digo no, mejor le digo lo que tiene que oír, o sea, la verdad estoy feliz, es un camino, tuve que soltar muchas cosas, tuve que cambiar, cambié muchísimos hábitos, muchísimas programaciones, pero me encanta porque yo no cambio un solo día de estos dos últimos años de mi vida por todos los años que viví, o sea, estoy tan feliz, tan agradecida que de verdad que esto es fácil, y si se los digo yo que no meditaba y no, y estaba muy dormida, ustedes también pueden hacerlo porque ahora hay muchas más herramientas, hay muchas almas empezando a recordar y a reconectar, sí, las piedras no tienen que limpiarlas, no, al revés de lo que pensamos, no, las piedras ellas tienen energía, son cristales, nosotros interiormente también de alguna manera tenemos cristales que se conectan con esa información de esas piedras y nos van transmitiendo información, piensen que también las piedras tienen sus propios registros akáshicos y conectan con nosotros, entonces, ¿qué te quiero decir? Las piedras antiguamente se decía que había que limpiarlas, no, no se tienen que limpiar, si se te rompen tampoco se tienen que tirar, se están expandiendo, están creciendo, están multiplicándose, las pones en un lugar donde quieras decorar, puede ser en una planta, en un macetero, en un árbol, en un lugar que te guste mucho de tu casa, en un lugar donde tenés piedritas, caracoles o cosas que tengas de la naturaleza, de maderas, porque no se tienen que tirar, no se tienen que desperdiciar, te empecé a seguir después de un vivo con Marcelo, ay, qué lindo Marcelo, mi querido Marcelo, que este Marcelo tan lindo que tengo, que siempre nos vamos religando como dice él, sí, la verdad que es un ser maravilloso, que cuando nos reencontramos, los dos decíamos, tenemos una misión juntos, pero no sabemos a dónde nos va a llevar, y bueno, fíjense, es así, funciona de esta manera, la magia está, Nati, si no hemos empezado a recordar aún, cuando estamos en este proceso de trabajar en reconectarnos con nuestra alma, es porque nos falta mucho que soltar, no, mi amor, a veces lo que te pasa es que el alma te va pidiendo o te va poniendo trabas porque no estás preparada o preparado para poder recibir la información, porque si uno en un momento recibe todo de golpe, te colapsas y colapsarte significa no hacer lo que venís a hacer, no integrarlo, no poder trabajarlo y no poder hacer tu propio trabajo que vos solo puedes hacer, porque acá todos somos igual de importantes, todos tienen sus dones, sus talentos, sus tareas que hacer, sus grandes misiones, por más pequeña que te parezca son unas grandes misiones, a veces es ser feliz o regalar sonrisas o una palabra de aliento o cocinar con amor los alimentos que los seres que vos amás van a comer, masticar y meter adentro este templo sagrado que guarda el alma de esos seres que querés, todo es importante, aquí nadie tiene una tarea menos importante que el otro ni tampoco dijen que nadie les haga creer que lo de ustedes no es valioso y ni se crean superiores a los demás, que acá somos todos iguales, no, 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 seguimos siendo cuerpos humanos envases que tienen que comer, que tienen que tomar agua, que tienen que descansar, atención con eso, que no se me vayan por las nubes, a ver, ¿qué más me preguntas? Vale, eso quiere decir que a veces te están preparando para que poco a poco te vaya llegando la información, la vayas integrando, la trabajes y luego lo vayas a hacer que esto continúe para que puedas seguir tu camino porque no te van a dar toda la información de golpe, a mí por ejemplo nunca me la dieron de golpe, o sea, empezaron como tenía que ser y mejor porque si el primer día llego a saber todo lo que sé ahora, definitivamente no, no lo hago porque no estaba preparada, para nada, pero para nada, tú sabías y nunca quisiste hacerlo, claro, muchas veces la intuición de nosotros o el alma o nuestros guías o las señales son las que te van marcando el camino que tienes que hacer, ¿sí? bueno, eso es lindo que escuches la voz de tu alma, no se falta ser un ser especial, venir o vivir en tal lugar o haber tenido una vida de tal manera, es perfecto porque es el plan de tu alma, no se comparen con nadie, no importa a qué edad despertás o recordás o en qué ambiente estás o con quiénes te rodeás o las cosas que hiciste y tuviste que dejar, todo lo que has hecho te ha servido, ¿quiénes están? a ver, me dicen el Maestro Sainz Germain es sabio para entregarnos la información, sí, el Maestro Sainz Germain es maravilloso, él es el que hace que todos nos reunamos y nos reencontremos porque como estamos en misión con él, como siempre cuento, todas y todos, aquí todos le han prometido en algún momento de sus encarnaciones, sí voy a estar, sí lo voy a hacer, así que bueno, esa es la tarea que tenemos en conjunto, aquí estamos todos para hacer este momento mágico histórico que como digo lo estamos escribiendo en primera fila, en primer lugar a este gran libro de nuestras vidas en conjunto con nuestra amada tierra, imagínense, esto es historia, estamos viviendo la historia, a mí me emociona tanto que es como si me pudiera ir al futuro, al pasado, al presente y voy a hacer todo, bueno, siento toda esa energía, toda esa información y es impresionante, no tengo palabras, por eso les digo no pierdan la oportunidad que estamos así de hacerlo perfecto al plan exacto como lo tenemos marcado todas y todos, vamos a terminar por hoy, nos vamos a volver a ver el jueves que viene a las 9 pm de España con más de estos registros maravillosos y vamos a conectar como hacemos todos los jueves, no sé, las almitas que son nuevas les cuento que yo los jueves conecto, pongo mi dedito aquí, ustedes unen su dedo con el mío, sí, y lo primero que tienen que hacer cerrar los ojos, poner sus manos aquí en su pecho, sí, poner el dedo conmigo, feliz viaje a esas almitas que están viajando y repetir lo que voy a decir, por favor, respiren profundamente, yo soy amor, yo soy amor, ah, perdón, que se me fue, yo soy amor, trabajando en mi alma, trabajo por la verdad de mi ser, en conjunto con toda la humanidad, somos luz e iluminamos a todo lo que hay a nuestro alrededor, sabiendo y conociendo nuestra propia verdad, el amor es lo que te empodera, lo que te convierte en un ser libre y el amor es una gran enseñanza para ti y para la humanidad, comparte tu verdad desde el amor, aceptándote y aceptando a los demás, porque como es arriba, es abajo y esta es una tarea que se hace que se hace en conjunto, feliz amanecer almas queridas con amor Saint Germain, Saint Germain. Divino, como nos ama, como nos ama nuestro amado Saint Germain, que voy a decirle yo, qué mensaje más bonito, qué mensaje tan lindo, tan especial, después lo vamos a compartir para que lo puedan escuchar y lo puedan releer, divino, así que ya saben, si todo está patas para arriba, si no entienden por qué están donde están o a dónde van, no se preocupen, es el plan perfecto de sus almas, con todo lo que saben, con todo lo que creen que no saben y aquello que les queda todavía por recorrer de este camino mágico del gran viaje de ustedes, de sus propias almas, de esas grandes protagonistas, nosotros tenemos que saber que siempre estamos siendo asistidos, mira lo que me está diciendo Saint Germain, que por favor no olvidemos que no estamos solos, me pide que dejen de sentir que están solos, que por favor sientan el abrazo de amor con el que él siempre los rodea, por favor como los ama, me pide que les diga que no se olviden nunca de cuánto los ama, y me consta porque tengo un montón de energía que me ha bajado y se las comparto, dice que todo su amor es para ustedes y que así como lo reciben lo compartan, mensaje entregado, con todo mi amor para ustedes de parte de Saint Germain. Bueno, tenemos mucha tarea por delante, mucho trabajo para hacer, mucho para todos, mucho para dar, mucho para entregar y mucho para recibir, porque grandes regalos, grandes regalos van a llegar para cada una de nuestras almas por estar haciendo este trabajo. Yo solo soy el puente, nada más. Él es el gran protagonista de todos y de todo porque este plan magistral para la era de Saint Germain es un plan por el cual él trabajó muchísimas, muchísimas vidas y tiene tantos deseos de que nosotros lo disfrutemos. En primer lugar, que lo experimentemos en este cuerpito, en este envase para que sepamos que no estamos solos, que él y toda la luz nos está acompañando y todos nuestros guías. Por favor, no importa si sienten a sus guías, si conectan, si les hablan, si les llaman por teléfono, si los están escuchando, no, no, no. Los guías están siempre. A veces tus guías son las personas que están enfrente tuyo dándote un mensaje y te están dando esa palabra o ese mensaje o esa luz o ese amor o ese abrazo que tus guías te quieren dar. No van a poder recibir el mensaje de sus guías si no están preparados para creer. Es lo primero que tienen que saber. Porque de nada sirve que tus guías se presenten enfrente de tu casa y te abran la puerta o te toquen el timbre si te desmayas o no te lo crees. Por favor, aleje a centrarse, a estabilizarse, ¿sí? A sonreír, a estar felices, a confiar. Así como confían en sus nombres, en cómo se llaman, en sus pares, en los seres que aman, confíen en la voz, en los mensajes que reciben y en sus guías. Ellos lo festejan con ustedes cada vez que ustedes creen y confían y aman hacerles regalos. Siempre lo digo. Y nadie quiere hacer un regalo a alguien que ama y que el que tú amas y le das el regalo te lo devuelva. Creo que con eso he dicho todo. Así que bueno, a seguir siendo amor, a seguir siendo luz. Así que agradecer, exacto, concha, agradecer, agradecer la vida que tenemos, el aprendizaje que tuvimos que hacer. Cuando entendamos que todo lo que nos tocó vivir y experimentar era parte de lo que tocaba, porque a veces hay vidas que hemos vivido de otra manera y tuvimos que hacer otras experiencias y en esta nos toca hacer esta tarea y este trabajo y de verdad abrazamos esa situación con paz, con calma, respirando y sin juzgarla, es cuando ocurre la magia, ocurre esa alquimia del ser. Eso que hace que te despiertes con una sonrisa, aunque parezca que no es el día perfecto de tu vida o lo esperabas de otra manera. Pero para mí, de todos los viajes que he hecho en mi vida de los lugares que he conocido, las personas con las que he estado, todo lo que me he comprado, lo que he regalado, lo que he recibido porque he sido súper abundante en todo y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. O sea, he tenido una vida maravillosa en todos los sentidos. Nunca viví la experiencia tan completa que viví conectando con la verdad y la voz de mi alma. Para mí eso no tiene precio. Amo, amo oír mi propia voz, amo oír a mis guías y solo hago lo que vibra en mi corazón. Aunque parezca a ojos de otros una locura, un no es posible, sigo mi propia voz. Sigan su propia voz. Es hora de que cada una y cada uno escuche su propia voz. Porque ya les digo, nos pasamos la vida ocupándonos de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro jefe, la carrera, ta, 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 la lista es interminable y los títulos y no sé qué y lo que toca hacer y cuando tenés que pensar en vos no tenés tiempo. No, porque ahora me tengo que ir a limpiar, me tengo que ir a organizar, a buscar a los chicos, llevarlos, traerlos y vos, vos, tu alma, la gran protagonista de la historia de tu vida, la que tiene que hacer toda esta experiencia, ¿dónde la dejaste? Pongámonos a vivir nuestra propia vida con los zapatos colocados en la vida de nuestra alma, a entender que lo que vinimos a hacer solo nosotros lo podemos hacer con todo lo que esa experiencia conlleve, la mejor y la no tan bonita, pero les digo en serio que el día que se vuelven a alinear y conectan con la voz de su alma y son coherentes y disciplinados y constantes es un antes y un después es un morir para volver a renacer es un pasar mucho dolor mucha pena mucha tristeza para encontrar tu camino y tu verdad y luego tocará tomar la decisión si se van a atrever a vivir la vida de sus vidas la mejor vida de sus vidas como me decidí yo que esta va a ser la mejor de todas o a seguir en el camino que han elegido que es perfecto también tenemos siempre esa opción siempre está nuestro libre albedrío nadie te va a obligar a nada no, no pasa nada siempre vas a poder elegir eso es lo más lindo en este planeta que nunca nos van a obligar a hacer lo que no queremos hacer siempre somos nosotros los que decimos la última palabra el último sí y el último no por favor eso no se lo olviden no hagan responsables a los que están alrededor de ustedes de sus vidas porque nadie es responsable de la vida de nadie ni siquiera ustedes por los seres que aman no vivan más desde afuera hacia adentro la vida es desde adentro hacia afuera y el camino es hacia adentro conecten con ustedes por favor porque si están todo el día con ruido entretenidos en lugares con gente no se pueden oír no hay lugar no hay espacio para tus guías tu alma tu verdad tu voz tu camino lo que te hace feliz poder contestarte las preguntas más sencillas y decir sí ahora entiendo esto es lo que yo quería entender les mando un gran abrazo con mucho amor con mucha luz potencien lo que son potencien su verdad potencien su alimentación crean en ustedes porque la primera vez tenemos que creer nosotros en nosotros mismos primero primero confiar porque están donde tienen que estar a la hora que tienen que estar y con las personas exactas que tienen que estar no sobra ni falta nadie siempre es perfecto el plan es glorioso y en relación al libro de Saint Germain escuchenlo el libro de Ores una atención después está muy vivo cambia mucho los mensajes que él va dando se sienten cambia mucho mi voz a veces se integra su voz con la mía es súper bonito quienes lo tengan que oír lo podrán oír y lo podrán disfrutar otro de los regalos que tienen que se los estoy entregando y hacer las tareas con disciplina no con trampa 96 días de continuo si paran o hacen stops o se equivocan o se duermen a repetirlo al día siguiente desde cero ahí todos los días durante 96 días es lo mejor que pueden hacer por sus almas no es nada el tiempo pasa volando y lo más curioso es que al principio parece muy trabajoso y luego dicen uy me falta esto así que ya saben con todo mi amor el mensaje de hoy está entregado pasen una feliz semana sean felices muchos abrazos con mucho amor y con mucha luz y a vivir disciplinados y si todo es un caos forma parte del plan glorioso y magistral de sus almas y ya saben cuál es el camino es la primera pista que tienen que tener para saber en qué dirección tienen que ir ¿sí? lo voy a dejar grabado aquí abajo en el Instagram y después en YouTube adiós almas queridas cuídense mucho y sean felices gracias a ustedes por estar gracias 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 y a vibrar alto siempre en qué nivel de amor estoy tienen que estar en el más alto lo más alto posible y a trabajar en eso así se frecuencian siempre bien alto gracias 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 mis almas queridas cuídense mucho gracias gracias por esos mensajes preciosos adiós gracias